amigos luego de un año de estar lejos de mi hijo finalmente llegó el día en que lo vuelva a ver así es me voy para estados unidos a visitarlo ya que él radica en ese país junto a su mamá quédense hasta el final del vídeo y acompáñenme en esta maravillosa experiencia hola amigos son las 9 de la mañana y estoy saliendo ya desde la ciudad de cuenca para dirigirme al aeropuerto en la ciudad de guayaquil así que atentos y ya les sigo contando todo mi viaje amigos son las 10 de la mañana y nos hemos detenido en el camino un ratito para ir comiendo algo mientras nos acercamos a la ciudad de guayaquil bueno finalmente estoy arribando aquí al aeropuerto de guayaquil mis maletas vamos a hacer el proceso de check-in para luego abordar y marcharme hacia los estados unidos mientras se acerca la hora de abordar al avión pues voy a comer un poquito porque me espera un largo viaje un viaje creo que de siete o nueve horas hasta llegar a mi destino bueno a deleitarme una comidita y de aquí hacer migración abordar y nos vemos en la siguiente parada que será estados unidos luego de una larga estera ya estoy aquí listo para abordar el avión aquí nos toca un largo viaje hola 23 a a la ventana del lado derecho por favor gracias bueno y aquí ya estoy abordando lastima que este avión no tiene pantallitas en los asientos quiero hacer un viaje como de siete o ocho horas un poco aburridos un poco aburrido ya nada bueno y aquí está bueno y aquí está bueno Bueno, luego de casi 7 horas de viaje, finalmente he llegado aquí a New York, ahora sí que empiece la travesía, pues les cuento que el viaje es súper cansado, había unos niños que lloraban y lloraban y lloraban y lloraban todo el camino, lo cual hizo más largo el viaje, aparte como les mostré, el avión en los asientos no tenía pantallas, se imaginarán entonces lo cansado que se me hizo el viaje. Pero bueno, ya estamos aquí y ahora sí a disfrutar de New York. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y uno de mis primeros encuentros va a ser con un gran amigo, Damián, que me está esperando por aquí y me voy a encontrar. Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenos días, les cuento que ya estoy aquí, hospedado en New York y de aquí me voy a visitarle a mi hijo, la razón principal por la cual he venido aquí a este país. Entonces voy a darles la bienvenida a mi chiquilín. Ya amigos, estoy a una cuadra, a un bloque de la casa de mi hijo. Estoy muy emocionado. Al año lo vengo a ver y quiero disfrutar mucho con él, lo he extrañado mucho, pero bueno, ya llegó el día, ya llegó el día, que lo voy a ver, poderlo abrazar. Eso sí, estoy muy feliz. Le voy a ver a mi loco. Bueno, ya toqué el timbre, vamos a esperarle aquí afuerita, hasta que salga mi loquito. Vamos a ver, vamos a ver que salga. Miren, miren, miren con quién estoy, el amor de mi vida. Hola mi chiquilín, ¿cómo estás? Bien. ¿Me extrañaste? Sí. Hola Diles a todos. Hola. Hola, hazle manito. Eso, hola. Ahora sí, vamos a disfrutar. Bueno, hoy primer día, solo un ratito, porque él mañana tiene clases. Entonces vamos a dar una vueltita por ahí. Y de ahí sí, ya le sigo contando el resto de cosas que haga junto a mi niño. Estoy muy feliz. ¿Tú estás feliz? Estamos felices ya de estar juntos otra vez. Ahí está el amigo de mi hijo. Bye, Sammy. I'm coming back tomorrow. Feliz, feliz, feliz. Y le traje un regalito a mi hijo porque sé que le va a encantar. Vamos a ver su reacción. A ver, papito. A ver, papito. Look. ¿Te gusta? Es la camiseta de su equipo preferido. Muestra, muestra. Ve, del Messi. ¿Estás feliz? Sí. ¿Te imaginabas ese regalo? Sí. ¿Sí te imaginabas? Vamos. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta. No sé a dónde porque yo no conozco. Tú me llevas. ¿Viniste caminando? Sí. Miren, ese es el regalito que le traje a mi hijo a esa camiseta. ¿Te gusta, papito? Sí. ¿Sí? ¿De quién es esa camiseta? Messi. ¿Del Messi es tu jugador favorito? Sí. ¿Y cómo te sientes luego de vernos después de tanto tiempo? Muy feliz. Muy feliz. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Te quieres ir a la playa? Sí. ¿Qué más hacemos? ¿A jugar? Sí. ¿A comer? ¿A comprar? ¿A comprar? ¿Qué quieres comprar? No sé. Bueno, ahí vemos que compramos y a disfrutarnos, ¿cierto? Ok. Un abrazote al papi. Yo feliz, feliz, feliz. Y aquí está el motivo de mi visita a los Estados Unidos. Venir a verle a mi hijo y a poderle abrazar. Ahora sí, vamos a comer un poquito de comida ecuatoriana. Miren ustedes, cequito de pollo, cequito de carne, unas papitas, una ensalada, huevo y el ají. Vamos a disfrutar un poquito. Y aquí mi loco que está feliz, él ya con su gaseosa. Yo con calor. Abre, abre, abre. Miren, esto también es un rompecabezas. Hagan nuestras fotos. ¿Qué dice ahí? Aquí hay una de las papas. Y al otro lado, mira. ¿Te gusta? Ahorita vamos a armar un rompecabezas que yo le traje. Y miren, este es mi regalo que me dio mi hijo. Para llevármelo a todos lados. Vamos a poner una musiquita. Y pues, vamos a armar el rompecabezas entre los dos. Y ahí al fin ya está terminado. Mis manos van a tener nada. Ahora vamos a pasar un ratito, una tarde aquí en el parque. Estamos yendo a un lago. A pasarla. Está haciendo full calor. ¿Cómo te sientes? Bien. Ya les voy a mostrar este lago, este lugar. Está chévere. Hay uno aquí otro juego también para los niños. Vamos a ver el lago. Miren, miren. Ya nos empezamos por aquí. No, tienes que ir por el caminito. Anda, sigue por el caminito. Está grande, mi hijo. Ha crecido bastante. Miren, qué chévere este lugar. Miren, chévere aquí. Aquí parece una playita. Allá hay un patito. Está chévere este lugar. Miren, aquí están pescando. ¿Ve? Chévere. Vamos a ver un poquito más cerca. Hello. Hello. Hi. No, 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 no No, 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 no Se viene lo que Se viene acá No te mueves, no te mueves Si te mueves se va Chévere este lugar Ahí va el mono araña ¿Te puedo ver? ¿Te puedo ver? No, 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 no No, no, no No, no, no Ya jugamos un rato Se hizo calor Ya está sudando Vamos a descansar un ratito Para irnos a comer algo en Burger King O en McDonald's ¿No es cierto? Te amo mucho Yo también Estoy feliz de tenerte a mi lado Te extrañé muchísimo Yo también Pero ya estamos juntos Y estamos juntos Y estamos juntos Y estamos juntos ¿Cómo te has portado? Bien ¿Sí te portas bien? ¿Y en la escuela cómo te va? Bien Les cuento Les cuento que él es un niño Muy educado Muy inteligente Que es uno de los mejores estudiantes De su grado ¿Verdad? Estoy muy orgulloso de mi hijo Miren amigos Aquí junto al parque Hay una casita Con libros Libros gratis Me dicen que pueden coger un libro Se sientan aquí en el parque a leer Y si gustan Se lo llevan a la casa Pero lo tienen que venir a devolver otro día O donar otros libros ¿Qué tal está? Idea Junto al parque Chévere ¿verdad? Buenas ideas Aquí En este parque Eso fuera bueno de Replicar en todos los parques De nuestras ciudades Pues para que los niños también Aprendan un poquito más A cogerle amor a la lectura Buena Ya Y para finalizar el día Vamos a comer un McDonald's Aquí con el enano Él sí, feliz con su cajita Y ya Y eso sería todo El día de hoy Y de aquí a ver Que otros días salimos por ahí a disfrutar Chau 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 amigos Nos vemos en el siguiente video No se olviden que se suscriban Chau No se olviden que 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 se olviden que